Ha sido una etapa difícil, creo que una de las etapas más difíciles que hemos corrido en el Dakar. Mucho viento, zonas de sectores de una muy blandos, difíciles de avanzar, de cruzar los cordones de una. Intenté empujar lo que más puede desde el primer kilómetro. No fue fácil, en muchas ocasiones las líneas de adelante se perdían, intentando empujar pero sin perder la concentración con el roadbook. Finalmente ha sido un buen día dentro de todo, de mi 100%, y creo que es importante, por lo menos para mí, sentir que hoy es lo mejor de mí todos los días. Todavía queda un día, quedan 160 kilómetros de especial, la carrera no se defina hasta que se cruza la meta, así que por mi parte es importante seguir concentrado, seguir calmado, mañana salir empujando desde el primer kilómetro, y si llega a salir algún error de navegación, estar ahí, atacar y empujar hasta el último kilómetro de carrera.